Hola a todos, ¿cómo están? Termina otra vez octubre y es momento de revelar nuestro Inktober 2021. ¿Qué es el Inktober o Tintubre? Bueno, es un reto de dibujo en el que cada día de octubre tienes que dibujar una cosa, ¿no? ¿De dónde salen estas cosas que dibujar? Bueno, salen de esta lista que voy a poner por acá. Y como pueden ver, está enumerado en los días de octubre. Tienes que dibujar en cada uno de los días estas cosas que aparecen en la lista. Es un reto muy sencillo pero que al final cuesta mucho trabajo hacer porque tienes que dibujar todos, todos los días de octubre, ¿no? Para no hacerles el cuento muy largo, mejor vayamos a ver mi reto y cómo nos quedó, ¿no? Vayamos a verlo. ¡Gracias! 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 listo ya tenemos aquí terminado nuestro Ink Tower del 2021 como pueden ver lo hicimos en una especie de librero con objetos la verdad es que quedó muy muy chido a mi me gusta mucho como quedó, creo que es mi favorito hasta el momento, no sé que opinen ustedes, también déjenlo a cabo con los comentarios, si les gustó si no les gustó, que les pareció cuál fue su dibujo favorito, etc creo que mi favorito es este dinosaurio yo creo pero bueno, déjenos a cabo con los comentarios y también coméntenos si ustedes hicieron el reto eso es algo muy padre que si no lo pudieron hacer este año los invito a que lo hagan en el próximo porque bueno, te mantiene dibujando todos los días y eso es algo que parece muy sencillo pero es bastante difícil entonces, si lo hicieron comenten acá abajo también y si no lo hicieron los invito a que lo hagan el próximo año que se va a poner muy muy chido también después de este vídeo va a aparecer a detalle un poco todo el Ink Tower de este año y también una comparación como con los Ink Tower de los años pasados llevamos tres años haciéndolo así que quédense después de este fragmento para ver los Ink Tower pasados y un poco más de detalle de este dibujo también como siempre les recuerdo que si les gustó el vídeo ayúdennos suscribiéndose, dándole like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!